¡Qué tristeza saber que me he hecho queriendo decir! Esta angustia es haberme sin ti, me mata, por favor, no te vayas dejándome así, no te arrores, no me hagas sufrir, te pruebo. ¡Qué tristeza saber que me he hecho queriendo decir! ¡Qué tristeza saber que me he hecho queriendo decir! ¡Qué tristeza saber que me he hecho queriendo decir! ¡Qué tristeza saber que me he hecho queriendo decir! ¡Qué tristeza saber que me he hecho queriendo decir! ¡Qué tristeza saber que me he hecho queriendo decir! ¡Qué tristeza saber que me he hecho queriendo decir! ¡Qué tristeza saber que me he hecho queriendo decir! ¡Qué tristeza saber que me he hecho queriendo decir! ¡Qué tristeza saber que me he hecho queriendo decir! ¡No, no, no, no! ¡Se sabe que vivir sin perder! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!